La reforma eléctrica conviene al país y es la oportunidad para que la Comisión Federal de Electricidad se fortalezca, que es una empresa pública, porque lo que buscaba el neoliberalismo, los corruptos, era destruir las empresas públicas, privatizarlo todo, convertir lo público en privado, socializar pérdidas y privatizar ganancias. No les importaba el pueblo, el propósito era saquear, robar, hacerse grandes con la riqueza mala vida, nada más que pomposamente a eso se le llama política económica neoliberal o tienen otros eufemismos para esconder lo que en realidad es robo. Señor Presidente López Obrador, ¿podría usted explicar entonces por qué desde que usted está al frente del gobierno la Comisión Federal de Electricidad empezó a perder dinero ya que inclusive durante el sexenio de Enrique Peña Nieto tenía utilidades? ¿Por qué la energía eléctrica desde que empezó su sexenio se incrementó el costo a todos los hogares, empresas e industrias mexicanas? ¿Mientras antes durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el costo bajaba? ¿Podría usted explicar cómo pretende usted decir que se socializaba la deuda cuando es exactamente lo que usted pretende hacer y tendrá que pagar miles de millones de dólares de indemnización a las empresas que usted pretende expropiar por abajo de la mesa? ¿No? Nuevamente mentira tras mentira tras mentira. O tratar de esconder, hablan de desincorporación de empresas no estratégicas, eso lo usaron mucho para la privatización. O abrir el mercado, o promover la inversión extranjera, pero eso sólo lo usaron para sacar beneficios personales, personales, de grupos, no se ayudó al país, se arruinó al país. Pues sí, siempre y cuando se mantenga la esencia de la iniciativa. ¿Cuál es la esencia de la iniciativa? De que la industria eléctrica sea una industria estratégica propiedad de la nación, de todos los mexicanos y que la generación, la distribución de la energía eléctrica no tenga propósitos de lucro. Si eso se sostiene, la rectoría del Estado en el manejo de la industria eléctrica, adelante.